mira están poniendo otra cámara aquí sobre el puente de Merit una cámara nueva porque parece que han habido otra vez amenazas terroristas aquí en Francia esa es la realidad amenazas terroristas, cámaras nuevas y todo esto así yo di que hoy ordui 6 de agosto son instalados de nueva cámara al sur del Ponte de Merit Ponte de Merit o sea, se la abrité y era de bonanza terrorista y era de bonanza terrorista pues que son obligados a partir a sortir aquí lo vemos se ve el celular pero yo creo que que se ve se puede guardar la imagen de Le John que son instaladas en la cámara una cámara nueva al coste de la Lumière si, como saben voilà Carlos Alberto Acosta Suárez simulé el chancho somos personas vamos a leer a todas las redes sociales unirte de Carlos Alberto Acosta Suárez patachea otro intento de defensa de la iglesia católica no hay ningún punto de terrorismo violencia en París racismo en París inicios del periodismo y periodismo merci bien a todos gracias a todos de este tiempo con todo español todas las fuentes que ha dado en español unidas mi nombre es José Pablo en todas las redes sociales el signo a tú muchas gracias yo creo que se ve que es posible que arte que es posible queo